Tengo que confesar que tú me gustas un poco más Y también me pierdo solo en tu mirada Que cuando te tengo no me falta nada Tengo razones para decirte Que el amor de mi vida eres tú Y en tu corazón bien fácil yo puedo perderme Y me ruego a Dios que por favor nunca me encuentre